Las fuertes lluvias en el interior del país han provocado severos daños en los caminos productivos, informó el presidente de UPANIC, Álvaro Vargas. Para que esta leche pueda entrar a la red de frío y conserve la calidad que se requiere para la venta de quesos, de exportación y todo lo que significa el comercio del sector lácteo. Entonces, en ese sentido, el deterioro de los caminos rurales productivos ha sido enorme. Pues tenemos reporte que en el lado de Acoyapa, en el lado de Acoyapa, San Pedro, Múan, se dejaron de acopiar hoy 23.000 litros de leche porque ya el vehículo, los camiones que acopian esta leche no pudieron pasar. En Villa Sandino, Santo Tomás, El Guago, en Santo Tomás, se dejaron de acopiar 18.000 litros de leche. Luego también tenemos el Anicacentro, que es la vía láctea en esa zona, se dejaron de acopiar 27.000 litros de leche. En total, los reportes que tenemos en acopios formales, tenemos que hoy alrededor de 70.000 y 80.000 litros dejaron de ser acopiados en los productores. Y esto seguramente hay que sumarle los manteros, que son más pequeños, donde ya están teniendo dificultad en el acopio de leche en estas zonas. Expone que también la vulnerabilidad de los puentes de acceso a los departamentos también genera complicaciones para la dinámica comercial. En ese sentido, ahí también gran parte del ganado que se sacrifica en Nicaragua viene después de Juigalpa. Pues tenés ahí el lado del rama, el cuadrilátero lechero, pues la leche que sale ahí. Tenés la palma, todo el aceite de palma, la palma africana que está también plantada en la zona del rama. Tenés en Río San Juan también, que tenés muchísima ganadería, pues hay un sinnúmero de afectación económica. Y que inclusive, para vehículos livianos, hay un acceso que puedes irte vos del empalme de Comalapa, que antes de llegar a Cuizalá, llevas al empalme de Comalapa, Comalapa, Cuapa y salía a Juigalpa. Donde ese tramo de camino también había pegaderos y tampoco estaba, no había ni siquiera acceso y pasada para vehículos livianos. Que también pues había falta de atención de parte de la alcaldía, que entendemos que hoy o mañana van a iniciar a dar alguna reparación a ese tramo. Pero efectivamente la afectación es bien grande. Marcos Medina, Noticias 12.